El doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual que se oferta por parte de la Universidad Carlos III de Madrid son unos estudios de alta cualificación cuyo objetivo es preparar a los profesionales de los medios de comunicación del futuro. Fijé el doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo porque tenía mucho interés en la comunicación audiovisual y creo que este grado complementaba muy bien los estudios de audiovisuales y a la vez de periodismo para salir un poco más preparado. Los estudios del doble grado Periodismo y Comunicación Audiovisual reúnen diferentes materias impartidas por un profesorado con una alta cualificación. En muchos casos además son profesionales en activo con prestigio, con enorme prestigio profesional, que van a aportar a los alumnos esta manera de acercarse y de interpretar la realidad y sobre todo unas destrezas y unas habilidades profesionales. Leyendo, informándome un poco, me di cuenta de que la Carlos III ofrecía mejores recursos, tenía un profesorado muy interesante y realmente estoy muy a gusto con la lección que he hecho. Nosotros consideramos que nuestra obligación como docente de una universidad pública como es la Universidad Carlos III de Madrid es ofertar unos estudios que tengan calidad pero que sobre todo tengan esa doble dimensión, es decir, una dimensión que tenga que ver con el oficio, que tenga que ver con la profesión, con preparar a los alumnos para este mundo cambiante en el que nos encontramos, pero por otro lado también darles unos valores, es decir, también enseñarles a que es absolutamente fundamental que los profesionales tanto del periodismo como de la comunicación audiovisual del futuro sean ciudadanos, sean ciudadanos responsables, que ayuden a formar a otros ciudadanos responsables. Gracias por ver el video.